Vamos a invitar a gente del Club Ferro, por favor, y luego continuamos. La gente de Ferro, estaba Gerardo... Ah, ahí viene Maxi Gargaglione. Ah, viene el presidente también. Roberto Vidal, actual presidente de Ferro. Gerardo Ripoll, expresidente. Me encanta, ¿eh? El expresidente con el actual presidente, eso me encanta. Así debería ser siempre en todas partes. Que estén vinculados, que un ex pueda aportar a la gestión actual también. Que el actual se enriquezca con la experiencia de presidentes anteriores, de dirigentes anteriores. Me encanta. Bueno, buenas noches, Roberto Maxi. Buenas noches, Roberto. Hola, buenas noches. Bueno, acá estamos para entregarle un presente a Ricardo por su trayectoria de los 20 años, que bien merecido lo tiene. Impresionante el trabajo, Maxi, ¿eh? Sí, un trabajo de todo el año, para estos 3 días, para toda la gente. Y bueno, en conjunto siempre con toda la familia Sosa y en Ferro siempre tirando para adelante. Yo me tomo el atrevimiento de agradecer el nombre de Ricardo a la gente de Ferro, porque están siempre ahí, mano a mano, trabajando juntos, empujando juntos como debe ser. Bueno, sí, sí, es mutuo y bueno, gracias. Todo esto es para el público y la gente que viene al festival. Muy bien. Ahí está entonces, Ricardo. Ricardo, mirá qué lindo. Uy, qué lindo. Con distintas fotos. Déjame decir una palabra. Este festival no estaría si no estuviera Ferro. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Primer presidente de Ferro que dijo que sí, José Elizalde, los que fueron pasando luego. En esta historia que ya tiene 20 años. Bueno, el actual Roberto Vidal, Maxi Garaglione aquí. Bueno, son fotos, ¿eh? Recuerdos de cada uno de estos 20 años. Qué lindo, qué linda historia. La historia viva que tendrá seguramente el mejor lugar en la oficina, Ricardo, ¿no? Me imagino. Felicitaciones. Muy bien, muchas gracias.